De mañana Y de las iniciativas que se han tomado Que no han rendido los resultados Que de hecho han sido muy pocas Quiero rendir algunos informes Que institutos como el Consejo Ciudadano Para la Seguridad Pública y Justicia Con sede en México Él ofrece los datos Este Consejo Ciudadano ofrece los datos De que para junio 2019 La República Dominicana figura Entre las naciones del mundo Con mayor seguridad Estamos hablando de un Consejo Nacional Que tiene que ver con la seguridad pública Y dice que la República Dominicana Repito Se encuentra entre las O figura entre las naciones del mundo Con mayor seguridad Estamos hablando De que no aparece en ningún ranking A nivel internacional Y nosotros estamos entre esas 50 Y yo digo bueno pero que bueno Y que si esta información es así De ciudades como Violentas Otro de los aspectos Que quiero citar Otro informe Este fue para junio 2019 Cuando se rinde esta información Tenemos para el 2016 Es para hacer la comparativa Para el 2016 El índice global Paz Para el 2016 Decía y publica BBC Mundo Que coloca a la República Dominicana En la posición número 99 Entre los países Más violentos De América Latina Estamos en ese momento Estábamos por encima de Haití Y por debajo de Brasil En el 2016 Estábamos en el sitial 99 Como uno de los países más violentos Según este Consejo Ciudadano Para el junio 2019 En tres años Esto no es así Según un estudio que ofrece La Presidencia de la República Y dice La mayor preocupación De los ciudadanos dominicanos Es la inseguridad ciudadana Un 74% Le preocupa este tema Por encima de la corrupción Y otros tantos Importantes Y ante todo esto Me gustaría citar De alguna de las políticas Que se ha venido Que se han Ido tomando como iniciativas Para susanar este mal Para el 2004-2009 Se aplica Desde el gobierno De Leonel Fernández Una serie de medidas Para disminuir Lo que tiene que ver Con la seguridad Ciudadana En nuestro país Con la delincuencia Entiéndase ¿Recuerdan ustedes Barrio Seguro? La modernización Que planteara En el gobierno De Leonel Fernández De la Policía Nacional ¿Recuerdan ustedes Las Harleys? ¿Dónde están? Como todo aquí La alcancé a ver En un depósito De Amé En Santo Domingo Y me dicen Que hacen muy buen negocio Los policías Con las piezas O sea Como todo lo que pasa aquí Sin un control Sin una sistematicidad Sin mirar O medir los resultados Luego de que Esos planes Se aplican ¿Qué resultados tuvimos En el gobierno De Leonel Fernández En disminuir Los temas De la inseguridad O la delincuencia En República Dominicana? Sería bueno Hacernos esa pregunta Para el 2013 El actual gobierno Del presidente Medina Puso en marcha El sistema 9-1 Que lo conocemos Y que ha sido Recibido Pues Con Con Se ha contado Con el respaldo Y con el pueblo Y que se siente bien Con esta iniciativa Ciertamente Hay muchas cosas Que hay que hacerle Todavía Sí Porque lo lamentable De eso Es que el sistema 9-1-1 Es reactivo Sí No es preventivo Y tenemos que trabajar En la prevención Ni busca disminuir Lo que tiene que ver Con los sistemas Con lo que tiene que ver Con la inseguridad Tenemos otro de los planes Que puso en marcha El presidente Medina Vivir tranquilo Este estaba integrado Con lo que tenía que ver Con un plan De control De armas Un plan De registro Un sistema Automatizado O un cruce De información Para que las personas Que han cometido Actos delictivos Solamente Con revisarlos Ustedes recuerdan Cuando se puso Un plan robot Podría decirle A través de la procuraduría Donde A través de O de manera Automatizada Los policías Con un aparato Pueden chequear La cédula Del ciudadano Y saber Su 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 estatus O si tiene O sea Si ha tenido Algún tipo de ficha Y ese tipo de cosas Su récord criminal Y ante todo esto También podemos recordar El plan Del patrullaje Mixto Que en diferentes momentos Y sobre todo Para la época De navidad También se aplica En los últimos años Se hicieron como Cuatro proyectos Que se dieron Cuarto y de todo Y no funcionó No lo vimos jamás No, no, no funcionaron Solamente se inauguraron Porque lo han hecho Basado en la improvisación O sea Ni siquiera lo han estudiado Y ante todo esto Nosotros debemos De pensar Quise ofrecer Algunos datos Para ver Cómo estamos Nosotros Según estos rankings Internacionales Que se hacen Cómo estamos nosotros A nivel O en la comparativa Con otros países De América Latina Y el mundo Para 2016 Estamos en el puesto 99 Según esta Información Que se nos ofrece A través de BBC Mundo Para el 2019 Según el Consejo Ciudadano Esta entidad mexicana Estamos en el puesto Número 50 Y con uno de los países Donde hay menos Inseguridad Ante todo esto Nos preguntamos Y le preguntamos A los amigos televidentes ¿Nos sentimos nosotros Con la suficiente seguridad De salir a las calles A caminar en las noches? ¿Se siente usted seguro De salir a las 9 de la noche A las 8 Por las calles De San Francisco De Macorís De andar con el celular Con la motocicleta Con la cartera En la mano? Sentimos nosotros Que alguna de estas medidas Que desde el 2004 A la fecha Han arrojado Algún tipo de resultados Que diga Sí Pero el patrullaje Mixto disminuye No disminuye Porque es que son Medidas del momento No son planes Sistemáticos No son planes Que se han hecho Pensando En que cada cierto tiempo Habrá una evaluación Para medir Si ciertamente Ha disminuido La delincuencia En República Dominicana Se está haciendo esto O se hizo Cuando se aplicaron Y me gustaría Escuchar al Ministro de Defensa Al director De la Policía Nacional Y a todos los organismos De seguridad De la República Dominicana Hablar del tema De la inseguridad Un aporte ahí Carolina Le compartí a los muchachos Una información Que publica El presidente Nayib Ukele Donde él establece Que en el día de ayer 29 No, el 29 de octubre No ayer Sino de Se cerró Sin homicidios En ese país ¿Para qué fecha En el día? Ajá, del día Por ejemplo La policía informó Que cerraron Sin homicidios Estamos hablando De que Nayib Ukele Es el presidente De uno de los países Más violentos del mundo Habría que ver Cuáles son las políticas Que están trazando Habría que ver Qué están haciendo En ese sentido Estamos hablando De un país Donde opera La Mara Salvatrucha Las Maras De los países Más violentos del mundo Y que el 29 Cerró Sin homicidios Ahí está La información El presidente Es el 2019 Cerró No, no Al día Al día Ellos le dan Seguimiento Día a día A los homicidios Entonces ¿Qué deberíamos Nosotros hacer Como país? Ir a investigar Allá Con Nayib Ukele Cuál es La metodología Que él está utilizando E implementarla Aquí Si aplica En este país Mira Mira Ante todo esto Y cerrando Estos dos minutos Que nos quedan Nosotros Entiendo Que necesitamos Ya al gobierno El presidente Medina Le queda poco tiempo Le queda poco tiempo Porque esperemos Que no continúe Pero ya su mandato Terminará En unos meses No tenemos No tenemos esperanza De que se aplique Algún plan Para la reducción De la delincuencia En la República Dominicana O sea Uno de los derechos Fundamentales Del ciudadano Es tener La libertad De poder andar Por sus calles Y nosotros No la tenemos No la tenemos ¿Por qué? Porque no tenemos La garantía De que no se nos vaya A dañar en las calles No tenemos La garantía De que no se nos van A llevar Nuestras cosas Nuestras pertenencias De que usted No va a ser Víctima De un atraco No tenemos Esa garantía ¿Tú te atreves A caminar A las 10 de la noche Por la calle? No ¿Tú te atreves A hacerlo Yo sé que a nosotros No quiere mucha gente Usted se atreve a hacerlo De todos los estratos sociales Pero exponerse así Hay muchachos jóvenes Que no conocen Que no saben Es decir Están dedicados A esa mala vida Y lamentablemente Y la parte Que resalto O sea No es tanto Si conocen o no O sea Es que ese es el día a día De las calles Entonces ante todo esto Nosotros Cerrará este año No tenemos informe Tú busca las informaciones Y no hay Un informe Que te diga Cómo está La República Dominicana Estamos ocupados De otra cosa ¿Cuáles son Las mediciones Que te dicen Mira Nosotros hicimos Estos trabajos De seguridad Esto hizo Que disminuyera Disminuyera En algunos aspectos Le quedan unos meses Al presidente Medina Y no van a hacer nada Porque solo están Inmicuidos En lo que tiene que ver Con las diabluras Políticas Con esos acuerdos políticos ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer Para poder permanecer En el poder? Y no Enfocarse En lo que tienen que hacer ¿Qué disminuir Y dar respuesta Ayer ya A las necesidades básicas De nuestro país Como es la seguridad No es tan importante Que es Que el artículo 8 De la constitución Vamos a Para que ellos lo lean Allá en el Palacio Nacional Y en todo el Estado Desde la República Dominicana En la que la función Del Estado Es la protección efectiva De los derechos de la persona Ahí está seguridad ¿Verdad? Que está la dignidad Que está Salud Educación Salud Educación Coño Vamos cumpliendo con eso A la gente Y con eso resolvemos Los problemas Bueno Si nos enfocamos En ese artículo De la constitución Que es la protección efectiva De los derechos de la persona Se resuelve todo Ese es el manual De procedimiento esencial Vamos a utilizar La constitución De por Dios O sea Es que no se Si fuera de usarla Ayer ya Es que el interés No está Aplicarla Es que no hay un interés De aplicarla No, no es que no lo habido nunca No lo ha habido Si, no lo hay No lo ha habido Por eso estoy dando datos Desde fechas Muchos años atrás No era el presidente Medina Cuando el presidente Fernández Cuando Hipólito Mejía ¿Qué vamos a esperar Para las elecciones que vienen? Un lío Vámonos A la pausa Muchas gracias Un lío De mañana De mañana De mañana